¿Cómo se ha actuado en Caloia y Lorenzo? ¿Habló con ellos? No, todavía no he hecho. No, no, no ha podido. ¿Cómo se posicionó sobre la eventualidad de modificar el delito de agujo nominado de funciones? Yo creo que hay que estudiarlo más en profundidad y delimitar bien las responsabilidades que establece esa ley. Porque es un terreno muy difuso. Yo no soy abogado, pero tengo entendido que cuando una norma, una ley no es precisa, no es difusa, no puede serlo al 100%, pero tan difusa como esta, se pueden cometer injusticias por esa causa. ¿Este caso fue una injusticia, presidente? Ya le dije que yo sobre los temas de la justicia no me había referido. ¡Tecúl prevé!